Me comí una salchipapa, me comí una salchipapa y qué cosa tan sabrosa, me duele la garganta, ¿por qué no he bebido la gaseosa? Hola habladores, yo soy un niño, yo soy un niño Asperger, tengo 10 años y hoy vamos a presentar, que ahora vamos a preparar, unas salchipapas peruanas. Los ingredientes son, salchicha de pago, lechuga, salsa de ketchup de Heinz, de tomates, toque de sal rosa, mayonesa, una loncha de queso, margarina vegetal, patatas y una aceituna. Empezamos la receta. Lo primero que tenemos que hacer es cortar por la mitad el quesito para que se haga un buen, para que se derrite el queso. Y vamos a seguir por la receta. Un truco de las salchichas para hacer el pulpito. Primero se hace así. Cuando estaba caliente, podría abrir nuestro pulpito. Vamos a hacer el siguiente procedimiento del pulpito. Primero, primero así. Uno. Y dos. ¿Ves? Queda un super pulpito. Le damos la vuelta. Seguimos por el siguiente procedimiento del pulpito. Eso porque... Cada uno... Le afecta. Tenemos el recibe signo para el pulpito. Sin rebetar en la cocina, sin rebetar en la cocina, no puedo hacer los aceititos. Bueno, con el siguiente pulpito. Así rápidamente. Una. Y otra. ¡Hala! Ya tenemos tarea. Para que se derrita el queso, vamos a hacerlo así, para hacerlo en esta manera, en esta forma. Todos asegurados. Porque este... Ya tenemos queso en forma rallado. Y para la aceituna, lo vamos a hacerlo en rodajas. ¡Hala! Ahora tenemos que meter al fuego al 6. Y vamos a echar la margarina. Y vamos a echar la margarina. Y que es este. Ahora... Y aquí vamos a our... Ahora... Y aquí vamos a... todo no y todo y todo ahora tenemos que calentar el resto de patatas porque esta congelada echamos la patata sin hielo vamos a dejar para que no se queme bajamos un poquito el fuego cuidado que tenemos que freír porque ahora cuando hemos acabado de freír ahora tenemos que calentar nuestro salchipulpo en la microondas y vamos a dejar un minutito ha pasado un minuto mira nuestro pulpito poco a poco se estaba abriendo nuestro pulpito ahora tenemos que vamos a dejar en la receta esto no es la receta de salchipapa esto es la microondas a friar ya tenemos los pulpitos listos nuestros anchipulpos listos oh no me esta quemando la patata dando la vuelta a nuestra patatita como me quemí sal rosa oh mira mira algunos esa va a quemar se ha quemado porque ahora tenemos que dejar tres minutos en la sartén vamos a dejar bueno dos minutos dos minutos para que echemos sal así que ahora vamos a dejar un minutito digo si es un minutito va a quedar un poquito curio vamos a dejar dos minutos vamos a vamos a sacarle nuestras patatas ha pasado dos minutos vamos a sacar las patatitas en super montaje en super montaje echaremos sal rosa ves esto pulpitos sal de pulpos sal de pulpos ya se ven salchipapas como la receta de salchipapas esta buenisimo así que ya hemos hecho queda salchipapas así que vamos a sacar un poquito un poquito de la juguita unas tantas mechugas en el medio así 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 hemos hecho lechuga pero lechuga de color verde y lechuga también lo echaremos sal rosa y 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 ya tenemos que meter la microondas durante un minuto y esto es el resultado salchipapas peruanas espero que se os guste espero que se os guste suscribáis y compartir con todos vuestros amigos y familiares y dar un buen like saludos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós habladores adiós adiós